Jóvenes estudiantes, muy buenas tardes y bienvenidos al curso de Historia del Perú. Les habla el profesor Ronaldo Cotera. Ahora, el tema que vamos a trabajar el día de hoy viene a ser sobre las nuevas ideologías políticas que van a surgir durante el periodo del onceño. ¿Cuáles fueron estas dos ideas? Las vamos a conocer el día de hoy. Bien, debemos primero preguntarnos qué propuestas plantearon, pues, estas nuevas corrientes políticas, ideológicas, a nuestra sociedad de aquel entonces. Hasta antes del onceño debíamos tener en cuenta que los partidos políticos eran, pues, pequeñas asociaciones que, básicamente, pues, estaba aglutinada solamente o conformada por una élite, ¿no? Además del partido civil estaban, pues, los partidos demócratas, el partido constitucional, el partido liberal, que se agrupaban, pues, alrededor de un caudillo. Y, de alguna u otra forma, concentraban su labor política y exclusivamente en los procesos electorales. Ahora, vendiendo ya a lo que es la pregunta, esto, pues, va a haber un cambio, va a haber un cambio durante el onceño, ¿no? El desarrollo de nuevos sectores sociales, explícitamente hablando de la clase media y de los obreros, así como la influencia de las corrientes ideológicas europeas, como el marxismo, van a estimular, de cierta forma, la aparición de nuevas ideologías políticas que van a dar origen a los primeros partidos de masas en el Perú. Bueno, nosotros, en la historia, no hemos visto, pues, políticos o pensadores que tengan, pues, este arrastre, como lo que vamos, como los autores que vamos a ver del día de hoy. No se ha visto en la historia y creo que no se ve todavía tampoco hoy en la actualidad. Vamos a empezar hablando primero con el surgimiento del APRA. El origen del APRA, o también se le conoce como Alianza Popular Revolucionaria Americana, se va, pues, se va a encontrar íntimamente ligada en la vida de su líder y fundador. Me estoy refiriendo al señor Víctor Raúl Haya de la Torre, ¿no?, que abarca, pues, el periodo desde 1895 a 1979. Es decir, el señor estuvo, pues, casi en la década de los 70, llegando casi a la década de los 80. Este político procedía, pues, de una familia trujillana de clase media, pero venida menos por la crisis que había sido, o que habían provocado, pues, el crecimiento de las grandes asientas azucareras en el norte. Recordemos que en la época republicana, la república aristocrática, perdón, da, pues, el surgimiento, sobre todo en el norte, de esas grandes haciendas, ¿no?, azucareras. Entonces, esto, pues, va a provocar que Víctor Raúl Haya de la Torre, pues, se traslade, ¿no? Bueno, ya para el año de 1917, se va a trasladar a Lima, y una vez ya instalado en Lima, él, desde muy joven, se va a convertir, pues, en un dirigente estudiantil. Un dirigente estudiantil, desde esa posición, se va a acercar a los sectores obreros, para, así, formar, pues, un frente común contra el régimen leyista. Después de jornadas de protesta de 1923, salió al exilio, y que en 1924, y México, va a fundar, pues, el Partido Alianza Popular Revolucionaria Americana. ¿Cuál es ese...? Bueno, cuando estoy hablando de las protestas de mayo de 1923, aquí hay un pequeño fragmento, ¿no? En mayo de 1923, la jerarquía católica que había sido, o que estaba encabezada en aquel entonces por el asobispo de Lima, Emilio Horizón, había, pues, planificado, coordinado, con el gobierno de la consagración del Perú, el Sagrado Corazón de Jesús, ¿no? Habían tratado internamente una conciliación, por así decirlo. Obviamente que este hecho, al ser descubierto, varios sectores van a expresar su protesta. Políticos opositores al gobierno, mazones, protestantes, obreros y estudiantes. Y dentro de ese grupo de personas que van a expresar, pues, su malestar, estaba, pues, Aya de la Torre. Estos grupos, pues, veían en el proyecto la intención del gobierno que iba a utilizar políticamente un símbolo religioso, además de temer un incremento de la influencia clerical en el Estado. Es decir, que había un cierto temor por parte de las personas que el poder que iba asumiendo la iglesia, ¿no? Entonces, justamente por este hecho es que salen, pues, a manifestar, a mostrar su descontento el 23 de mayo, va a ocurrir, pues, una gran manifestación en la que Aya de la Torre se va a convertir y va a relucir, ¿no?, su gran dote de orador y caudillo de los estudiantes. Muy a pesar de la represión policial, la protesta, pues, logró impedir el proyecto del gobierno. Ahora, el APRA, características del APRA. El APRA nació como un frente multiclasista continental contra el imperialismo norteamericano, que básicamente estaba destinado, pues, a agrupar a la clase media, a los intelectuales y a los trabajadores manuales. Dentro de los trabajadores manuales me estoy refiriendo a los obreros y artesanos. El objetivo de este frente, pues, era construir una sociedad industrializada, autónoma y socialmente justa. Objetivo que se lograría a través de la nacionalización de la propiedad de tierras e industrias y el establecimiento de un capitalismo de Estado. Es decir, que el APRISMO, en sus inicios, pues, tenía esta visión de que las industrias, la propiedad de las tierras, deberían denacionalizarse, deberían pertenecer a cada uno de los pobladores que están en cada uno de los lugares, distintamente del lugar. El Frente Nacional Civil, y al ser liderado por la clase media, pues, va a ser, de cierta forma, la clase media la más afectada por la fuerza del imperialismo. Entonces, el APRA va a salir, pues, a renombrar, renombrar como defensor de la clase media. ¿Cuál era el programa político del APRA? Aquí tengo una pequeña, un pequeño fragmento sobre el programa internacional del APRA. Constaba de cinco puntos generales que van a servir de base para los programas de las secciones nacionales de cada país latinoamericano. Los cinco puntos generales son los siguientes. El primer punto es la acción contra el imperialismo yanqui. Es decir, que Aya de la Torre, pues, tenía esa visión de que el imperialismo yanqui no debería estar en nuestro territorio. Segundo, por la unidad política de América Latina. Aya de la Torre, pues, también tenía esa visión de que toda América Latina debería unirse en un solo Estado. Tercero, por la nacionalización de las tierras e industrias. Como les mencioné, Aya de la Torre, pues, tenía esta visión de unificar estos territorios. Cuarto, por la internalización del canal de Panamá. Quinto y último punto, por la solidaridad de todos los pueblos y las clases suprimidas del mundo, ¿no? Entonces, esos eran, pues, los cinco puntos generales que se manejaba en aquel entonces Aya de la Torre. Ahora voy a leerles un pequeño fragmento sobre lo que decía Aya de la Torre, ¿no? Aya de la Torre decía que el APRA, pues, representa, consecuentemente, una organización política en lucha contra el imperialismo y una lucha contra las clases gobernantes latinoamericanas, que son los auxiliares y cómplices de aquel. Dentro del sistema capitalista y de acuerdo con la dialéctica de su proceso histórico, la América Latina, pues, revendrá seguramente en una colonia yanqui. Los Estados Unidos son hoy los dueños económicos del mundo. La nacionalización de la tierra y de la industria y la organización de nuestra economía sobre las bases socialistas de la producción es nuestra única alternativa para poder mejorar el país. Del otro lado está el camino del coloniaje político y de la brutal esclavitud económica. Eso es lo que se puede leer de un fragmento de Aya de la Torre que escribió en el año de 1926. Y aquí en imágenes vemos, pues, a Aya de la Torre justamente en la manifestación que va a ser encabezada el 23 de mayo, que ya les había mencionado anteriormente. Ahora, a la par de Aya de la Torre, también surge otro pensador y yo creo que es uno de los grandes pensadores de América Latina. Me estoy refiriendo a Mariátegui y el socialismo peruano. Al igual que en el aprismo, en el socialismo peruano, fue fundamental la obra de su fundador. En este caso me estoy refiriendo a José Carlos Mariátegui, que va a abarcar, pues, desde el periodo de 1894 a 1930. Debemos tener en cuenta brevemente que Mariátegui, desde cuando era pequeño, sufrió un accidente, ¿no? Entonces, lo llevó, pues, a la cama, ¿no? Entonces, desde muy pequeño, él dejó de recibir la educación, lo que va a conllevar, pues, a que sea trasladado a la ciudad de Lima. Ya en la ciudad de Lima, en un hospital francés, para aquel entonces, los médicos franceses van a tener primer contacto con el exterior, con un pensamiento diferente a los que tenían aquí en nuestro país. Entonces, se dice que, pues, Mariátegui era autodidacta, es decir, que él mismo se educaba, ¿no? Entonces, en ese periodo, a los 16 años ya, Mariátegui se educaba al periodismo. Juntamente, pues, en ese tiempo recordaremos al gran escritor, Abraham Valderomar, entre otros grandes que estaban, pues, y fue uno de los pocos que va a criticar el régimen del guía, el cual, pues, le va a provocar también que va a ser exiliado a Europa en el segundo gobierno de Pardo, ¿no? Donde tomó contacto con el marxismo y el sistema soviético. En esta parte, él, pues, va a tomar en cuenta cómo venían suscitándose, pues, la revolución rusa, ¿no? Donde veía él en carne propia que las personas, pues, luchaban por sus propias necesidades, salían a las calles a protestar. Entonces, él va a tener ese impacto y va a hacer que cambie su mentalidad. Tras regresar al Perú, va a fundar en el año de 1926, la revista Amauta. La revista Amauta se va a convertir, pues, en una tribuna de varios pensadores críticos al gobierno, incluyendo al propio Aya, Aya La Torre. En este, en esta revista, vamos a encontrar textos referentes a economía, a problemas del indígena, problemas que venían suscitándose en aquella época, no necesariamente problemas internos, sino era un problema global. Entonces, la revista Amauta, pues, de alguna u otra forma, va a conllevar el pensamiento de hacer, pues, una crítica hacia cualquier situación que se suscitaba en aquel entonces, ¿no? Dos años después, en 1928, va a fundar o toma la decisión de fundar el Partido Socialista Peruano. Ahora, al igual que Aya La Torre, María Tegue, pues, tenía un programa, ¿no?, el cual vamos a mencionar. Esto también lo hubiese acabado un fragmento, entonces vamos a leerlo brevemente, ¿no? Primero, el carácter internacional de la economía contemporánea que no se consiente a ningún país evadirse, pues, de las corrientes de transformación surgidas de las actuales condiciones de producción. Segundo, el carácter internacional del movimiento revolucionario del proletariado. El Partido Socialista, pues, adapta su praxis a las circunstancias concretas del país, pero obedece una amplia visión de clase y las mismas circunstancias nacionales están subordinadas al ritmo de la historia mundial. Aquí quiero hacerme una pequeña pausa para poder decirles de que María Tegui, pues, no era el típico pensador que copiaba el pensamiento del exterior. No, lo que hacía María Tegui era, pues, adaptar ese pensamiento, adaptar esa idea a la realidad en la que nos encontramos. Otro, también nos habla sobre el capitalismo que se encuentra en su estadio imperialista, ya que el capitalismo es uno de los monopolios del capital financiero, de las guerras imperialistas por el acaparamiento de los mercados y de las fuentes de las materias brutas. Como quinto punto, también hablaba acerca de la economía precapitalista del Perú republicano, que, por la ausencia, pues, de una clase burguesa vigorosa y por las condiciones nacionales e internacionales, habían quedado deterioradas con el paso de los años. Otro punto, también, que menciona es sobre el socialismo, pues, debe resolver el problema de la educación efectivamente democrática en el cual cada miembro de la sociedad reciba toda instrucción a que su capacidad le dé derecho, ¿no? Esto es un pequeño fragmento, en resumen, es un largo, extenso, ¿no? que María Tegui escribe en 1928. Las ideas de María Tegui van a ser plasmadas, pues, en su libro muy famosísimo, Los Siete Ensayos de la Realidad Peruana, en el que interpuso, pues, un análisis tanto de la historia y la realidad peruana aplicando la teoría marxista. En su obra, básicamente, lo que plantea, pues, es la revalorización, del legado histórico andino, especialmente el sentido colectivista que se va a dar en el Tahuantizuyo y que él identificó como un comunismo primitivo. Ya para el año de 1929, los socialistas, pues, van a formar la Confederación General de Trabajadores, o más conocido como la CGTP, institución que agrupaba, pues, a las organizaciones sindicales del país. sin embargo, la precoz muerte en el año de 1930 va a dejar, pues, atónitos a todo el mundo, al Partido Socialista, que va a cambiar su nombre al Partido Comunista Peruano. Recuerdo yo que en aquel entonces se repartieron folletos en una de las revistas más importantes de aquel entonces donde mencionaba, pues, que Mariette era, pues, uno de los grandes pensadores de América Latina y decían en este folleto que América Latina había perdido su cerebro. Entonces, esa era la concepción que se tenía. A diferencia de sus líderes, a diferencia del marxismo original y contextualizado de Mariette, van a desarrollar un marxismo ortodoxo que seguía fielmente las directrices del régimen soviético. Ahora, ¿cuál fue la polémica ideológica entre estos dos autores? Lo primero es que debemos mencionar es que las propuestas de Aya y de María Tigue dieron un origen en un importante debate ideológico, ya que ambos estaban, pues, de acuerdo y de la necesidad de una revolución social en nuestro país. No obstante, sus programas políticos tenían fuertes discrepancias, ¿no? Por un lado, teníamos, pues, a Aya de la Torre que planteaba que la clase media debía liderar la revolución. Por el otro lado, María Tigue sostenía que esta función de la revolución debería, pues, o le debería corresponder a los obreros y campesinos. La propuesta prista de un Estado antiimperialista que aplicara un capitalismo estatal, ese pensamiento de Aya, y María Tigue propugnaba, pues, la lucha frontal contra el damonalismo feudal en la sierra contra todo, contra el capitalismo industrial costeño. En ese tiempo, también, va a surgir lo que es, frente a estas ambas propuestas, también empezó a desarrollarse el pensamiento social cristiano, cuyo principal gestor fue Víctor Andrés Belaunde. Este intelectual propuso, pues, una ideología fundamentada en la doctrina social de la iglesia. Belaunde no veía antagonismos en la sociedad peruana, para él, tanto la herencia indígena como la española se reflejaban en la sociedad mestiza. Bueno, chicos, hasta aquí la clase del día de hoy, espero que les haya gustado, nos estaremos viendo en la siguiente semana.